La primera grabación que hicimos nosotros fue en el 1947 por ahí, en el 1947, cuando aquí no había casas grabadoras, aquí el que grababa era Buitrago, que grababa ya en La Paz, con la 38, que ahora es la 38, Calda, no Calda no, era la, 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 la Paz, la Paz, sí, la Paz con la, con la 38, con la 38. ¿Qué casa de isquera, Tropical? Esa era una casa grande que había ahí que ya la desmolieron, una casa grandiosísima, pero se tenía que grabar a las 3 de la mañana, porque ahí como no había técnica en ese tiempo, hay cualquier ruido que pasara se oía en la grabación, a esa hora entonces cuando íbamos a grabar, ponían un vigilante en aquella esquina y otro para que no pasara nadie ni que era para poder grabar, así era que grabábamos, grabé con un conjunto vallenato, que el pobre gente que ya murió desde hace rato, ya, grabamos vallenato. ¿Y con el conjunto de Cumbiambas con Batata? Todavía no, no, no le digo que nosotros la formalizamos fue por los años 60, el de Cayetano sí, por los años 50, bueno para que vea, entonces en ese tiempo se grababa, pero era en ese tiempo. ¿Ustedes grabaron qué, vallenato o Cumbiambas? Un vallenato, vallenato no había, no lo grabamos Cumbiambas, era un señor que se animó a la casa y tenía una acordeón y entonces ahí ensayábamos y lo grabamos, grabamos el, grabamos el. ¿Y con Batata cuándo grabó? ¿Cuándo grabó con Batata? Nosotros grabamos en el año 77, grabamos la botellita. ¿77? Sí, en el año 77. ¿En Barranquilla? En Barranquilla, en el disco tropical. Y llegamos a Matilda. ¿Eso fue el que un long play en esa época o un sencillo? Eh, el, el, la botellita está en un, en un, en un 45. Y el long play en un 75 grande. ¿Qué hacía Batata ahí? ¿Cómo? ¿Batata qué interpretaba? Él tocaba el amor y tocábamos los dos, yo cantaba y él me contestaba. Y lo demás. La grabación era así en bloque, ¿no? En vivo, o sea, ustedes ensayaban antes. Sí, sí, ahí nos vendimos todo en el estudio. Ensayábamos y enseguida que el señor de Ávila, que era el director, llegó y dijo, no, vamos a grabar. Y lo grabamos. Él me trajo, a la botellita, él me trajo un disco. Un discrito así, de contrabando. O sea, un casero. Entonces, él recorrió, o sea, la cumbia solideña, no le di a él. Buscó otro tampoco. Entonces, de Ávila, con, 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 no sé, aquí en mi casa, es una pica. Palma, aquí te traigo esto, para que lo pruebe, para ver, lo ensayes, para ver si se lo grabamos. Y qué dice, es un ritmo briscano. Esto viene de contrabando, que era muy kilogramos, y bueno, está bien. Entonces, Batata estaba trabajando, porque él era, él era tirador de pico. Batata. ¿En dónde? Aquí en Barranquilla, haciendo saña para asuntos de la alcantarilla. Ese hombre era trabajador duro. Entonces yo fui allá en el estado trabajando y le dije, Batata, vea la noche a la casa que vamos a ensayar un, 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 un disco que nos trae, nos mandó. Ya vino, ya el disco tropical. Así lo grabamos. Él vino, nos reunimos y comenzamos a ensayar ensayar. Ya, ya, ya. En seguida fuimos allá. Ay, ay, yo, ya lo, lo tenemos listo. Cántalo, va a ver, ensayar, comenzamos a cantarlo, ra, 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 ra. ¡Yum! Ven, ensayar. Y lo grabamos. ¿Sabes cuánto nos dieron de... 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 Cuatrocientos pesos. Lo tuve ahí en ese tiempo, cuatrocientos pesos. Me vino aquí el carro de... 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 De disco tropical y... Roberto Palma, digo, yo, el señor vino con mucho. Me trajo todo ahí. La regalía y todo. Le decía, como es, este... Este, nacional y... Y americano. Todas las regalías. Al diez por ciento... Este... El nacional y... Y a cinco por ciento americano. Dijo que... Y eso de pronto y uno está bien. Bueno, hicimos grabando el corte y la dejamos a esa y a ver el TNCC. Sí, el TNCC. Sí, el TNCC. No lo grabamos a nadie. 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 Maestro, a propósito de eso, ¿usted de dónde cree que viene esa melodía? ¿Eso de dónde es...? Eso es... Eso es esta melodía TNCC. Eso es de por allá de Talaigua. De Talaigua. Hay varias versiones, ¿no? Sí. De Montpós. Otros dicen que del nordeste de Antioquia, ¿no? No, no. ¿No? No. Este es el TNCC. Tienen... Tienen varios... Varios orígenes que no se saben realmente de dónde. ¿Usted lo grabó, entonces? Sí, yo lo grabé. Ahí en el play está. ¿Cuánto tanto tocaba el tambor? Sí, sí. Todas las grabaciones que hicimos, él era el que tocaba conmigo. Todas. ¿Usted recuerda cuántos años duró, vivió Batata en Barranquilla? ¿A quién? ¿Él vivió con usted? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? Él vivió conmigo, del... 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 del mil novecientos... en el cincuenta y siete que nos conocimos, hasta el... al año setenta. Setenta y... setenta y siete. Que grabamos a... grabamos a... a Matilda y él. ¿Entiendes? ¿Cómo es? La botellita. La botellita. Maestro, en esa época se vivía de la música, ¿no? ¿Cómo? ¿Se vivía de la música? O sea, trabajaban y vivían de la música, ¿no? No. No. No, no, acá no tenía su... La música la teníamos secundaria, pero era nuestra... nuestra comisión caminista, la tenía ni secundaria. Pero... él era... él trabajaba como... y yo... Maestro Llora. ¿Qué hacía él, Maestro? ¿Qué recuerda usted que... que la parte de... trabajaba en qué... que otra actividad hacía? ¿Quién? Patatas, sí. Él, cuando estaba en el monte, trabajaba... cuando estaba en el cuello, trabajaba ya lo que era la hortaliza, o sea, la... la... la agricultura. Trabajaba ya con el papá, con todas las familias. Trabajaba. Entonces, cuando se vino aquí, ya dejó eso. Él se concentró... se... consiguió un maestro apellido de moya, y... lo enroló, como era... él era... cuadrado, así. Por eso le hicieron ensayo. ¿Por qué le hicieron ensayo? ¿Por qué le hicieron ensayo? Porque era grueso, de... de la cintura para arriba, y el dadito para abajo. Entonces lo pusieron ensayo. Entonces... el papirapico era una... una... una belleza. Bueno, entonces... el papá murió en mi provincia, que era macho de higón. ¿Usted recuerda que él trabajó en la cafetería Almendra Tropical? No, él no trabajó él. No. No. ¿No fue ayudante...? No, él trabajó, ¿sabe dónde? Trabajó, fue en el cafete... ¿cómo es que se llama? El de los donados. Ajá. Este... el café universal. Eso, eso, eso. Él, cuando no había máquinas modernas, para azar, para... tostar el café y moleros, habían como diez palinqueros, cada uno con su máquina, muriendo el maje, muriéndolo, porque ahí no había... si no era puro, todo a curso. Ahí no había más máquinas modernas. Allá, ahí, él basaba las bolsas de café, a dos centavos. Las bolsitas largas, que también no hacían a dos centavos. Y a cinco centavos la más grande. Entonces trabajó ahí, trabajó bastante tiempo con los donados, moviendo con los donados. Ya. Maestro, ¿usted cuándo recuerda que Batata y el grupo de ustedes tuvieron una salida internacional? Bueno, entonces seguimos ahí, no solo... 1961, principiando el año 60... Hubo un concurso aquí, de cervecería Águila. Le pasó cartas a todos los... invitaciones a todas las... a todos los grupos folclóricos del Atlántico. Vino Guaranoa, Galapa, Sabana Larga, todo. Eh... Fue para mi hija. Y yo fue con mi grupo, Caracol del Valle. Batata, Diávila, Andrés Jiménez, este... Hombre... Julio, el que toca el guache. Y otros más ahí. Fuimos a Compusa. Me mandaron la carta a la casa, y yo fui rara a la primera, a la primera. Cuarenta grupos. Entre los cuarenta grupos, participamos. Uno por uno, rara, 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 rara. Estos iban escribiendo, ¿verdad? Bueno. De esos cuarenta grupos, quedamos trece. Anularon. Iban anulando. Y yo acá, digo, mira, iban anulando. No, no, no. Todos acá, rinconados. Cumbia, urlada. ¿Eh? Bueno. Entonces, pues, iban llamando por... Cumbia, urlada. También se... Cumbia, urlada. También se... Y así. La urlada. Y así. La urlada. El señor Charlie. No, de poca ronda. Cumbia, urlada. No, de poca ronda. 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 Cuando dijeron. Roberto Palma, que le pone el baile. Ya. No, de poca ronda. No, de poca ronda. Ya no quiero. Bueno, ahí lo que vamos los tres y comenzamos a tocar los tres. De los trece anularon, dije. Iba acá anulando, 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 anulando y... va cumbia solideña cumbia de chorrera cumbia de Roberto Palma ay pa' acá, increíble, ya quedamos los tres concursando ya me vi que es la verdadera razón hay donde no conoció Sol en Sol bueno, comenzamos a tocar otra vez los tres cuando ya terminamos hace empezar cumbia de chorrera tercer puesto cumbia solideña segundo puesto ay, ganamos primero ganamos, ¿sabe cuánto era el premio? 40 pesos 40 pesos el premio primer premio bueno, ahí nos quedamos nosotros sentados así esperando porque eso lo pagaban y una señora muy elegante muy bonita jovencita venía con don Miguel Lujo Villarreal y se me acercó así al grupo ¿se podrá saber quién es el director del grupo? y se va a tratar vea es Roberto que vale si como no usted que yo estaba jovencita si como no que le puedo servir que verdad que era para una muñita alguna cosa yo soy 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 yo estoy formándose mucho pero yo necesito hablar con usted a quien virese conmigo déme la dirección de su casa barrio El Valle de Calera 18 por las 68 no se vaya a asustar el día que yo vaya puede ser a medianoche o puede ser de día oye no está bien bueno, ya sabe no se me vaya a ir con otro no, no voy a esperar así fue un día cualquiera estábamos acostados como a las 3 de la mañana a Coca-Cola mi papá como venía junto ya casi en la sala atravesaba así la puerta de la salida yo le dije ¿quién es? yo ¿quién es yo? son Osorio y yo enseguida yo papá es que la señora es que no nos corta sale y bueno va a presentarse mañana allá donde yo le voy a quedar para que tenga un contrato para que ingresen el grupo y ahí comenzamos el teatro acá viajamos ahí nosotros éramos músicos de plantas del country don Alberto Cabonell nos asesoraba Alberto Cabonell el director de la música armónica que hay aquí Alberto Cabonell yo veo bastante él me encarga tú me llamabas palma para el sábado hay una fiesta te necesitas ve a arreglar con el gerente y así era son los espectáculos entonces en ese tiempo roló gente de allá de entrada ya a Nicolás a Nicolás a los estos que trabajan en la alcaldía y yo como a los borrach y yo tenía como como 15 de cada y ahí salieron la esta que fueron hermanas que fueron dos reinas luego una primero después otra Marta Marta la reina bueno ahí regresó con nosotros ahí la hija de Tanto Domingo que fue reina nacional de la belleza nosotros la tocamos viajamos con la hija lo primer día que hicimos con ella fue a Cali de Limo, Bogotá a Giraldós haciendo presentaciones con ella y con Seguir el sol se recuerda en que año esto se fue para los años 63 63 en que viajaban ustedes al integrarme esto en que viajaban por donde en avión si viajamos en avión nos daban etiquetas Barranquilla Bogotá Bogotá Barranquilla ella se se escaló en Bogotá nosotros íbamos a ella para los años 64 le tocamos a Pedro Recordar que fue reina del carnaval y así a todas las reinas esas del 61 para acá le tocamos hasta el 75 le tocamos acá hasta la reina que fue